El gobierno del estado a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad ha decidido tomar participación en el programa Anti-Embotellamientos en el que trabaja la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Como el transporte de personales de competencia estatal se pidió retomar las acciones hasta pasando las vacaciones de primavera, confirmó el comisario de Seguridad Miguel Ángel Garza Félix. Ahorita platicamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y ahorita nos dijeron que nos esperamos tantito, empezando ya al que terminen las vacaciones ya tomamos otra vez el tema para sentarnos a platicar con ellos como lo comenté la vez pasada ya se realizaron unos simulacros y estamos viendo las rutas alternas también para no afectarnos a ellos. Desde inicios de año la Policía Municipal ha realizado pruebas piloto del programa Anti-Embotellamientos que consiste en desviar más de 2.000 unidades de transporte de personal. Con la participación estatal se espera un alcance mayor pues se podría intervenir en el trazo de rutas desde Ramos Arispe y Arteaga. Sí, pues para hacer algo coordinado, hacer algo coordinado con el gobierno, el estado y el municipio. Pero ese tema, bueno, pues apenas lo estamos viendo, ya cuando lo tengamos bien definido pues ya se los informamos para dárselo a conocer. Como vías alternas se están explorando el Vito Alesio Robles, Isidro López, Colosio Fundadores, el libramiento Oscar Flores Tapia e incluso un tramo del Nazario Ortiz Garza. Con imágenes de Armando Aguirre para Telezócalo Arturo Estrada.